¿Lloraron? Sí. Todos. Todo México lloró, ¿verdad? Todos. Todos lloramos. Todos. ¿Qué emoción se siente cuando escucha a uno su himno y ve su bandera? Siempre que hay un evento, ¿no? No importa. Digo, obviamente, si eres el ganador, increíble. Claro. Pero si no, no importa. O sea, si no, el esfuerzo al haber llegado. ¿Y de quién estamos hablando? Ay, de mi querido Checo Pérez. De verdad que las imágenes a mí me ponían la piel chinita. ¡Bravo, Checo! ¡Orgullo de México! ¡Orgullo mexicano! ¡Bravo, Checo! Cuando se sube el pódium y ves la cara que empieza a llorar el himno nacional de fondo y dices, qué momento para Checo, qué gran año y lo que le falta, ¿eh? Porque todavía quedan muchísimas carreras, así que ojalá y veamos más pódiums para Checo. Vamos a ver ese momentito, precisamente. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba viendo esa imagen y de verdad, yo sí lloré con él y me dan ganas de llorar, Porque él lo merecía desde hace tres carreras Que le cedió el paso a su compañero Porque así es en las carreras y lo entiendo Le dieron la indicación Pero en este momento que él gana De verdad, ganamos México Ganó México Porque tener estos grandes deportistas Y estos grandes atletas Porque hay que ser un atleta para estar arriba de sus autos Qué emoción y qué orgullo ser amigo de Checo Y conocer a Checo Y que gane Y además Monaco que es un circuito la verdad muy especial Porque es en las calles, en las avenidas Es el más icónico Es el más icónico en carreras Oye, lo que sí me gustaría es que ya a partir de ahora Porque siempre cuando pierden es Ay, perdieron, ay, perdió Y cuando ganamos, ganamos Quimozavi no te ve ahí manejando, ¿verdad? Ganamos todos o perdemos todos Así debe de ser Así fue en el Atlas también, mi campeón Muy bien, felicidades también Y por cierto, también felicidades a los madrilistas Que ganaron la Copa de Europa Sí, también Yo soy del Barcelona Pero hay que saber reconocer Felicidades a los madrilistas Ay, ustedes son revillamelones Y le van a la América Y al Cruz Azul Oigan, ni saben de fútbol europeo Yo nada más te quiero preguntar